Para entrar en calorcito, vamos a hacer un juego. ¿Quién quiere participar? Pasen aquí adelante... Siete niños. Siete niños, siete. Los primeros siete participan. Los primeros siete. ¿Cuántos hay? Dos, cuatro, seis, siete. Creo que este... si quiero uno más se puede. Dos, cuatro, seis, siete. Ahorita estamos así. Y este es el juego de los congelados. El juego de los congelados. ¿Cómo es? Ahorita ya vuelvo. Voy a ir a hacer una cosa. Esta dinámica es así. Le voy a poner una canción. La canción le da la instrucción. Dice que cuando pare la música, ustedes se van a quedar con su vida. Vamos a hacer un círculo. Hagamos un círculo. Ayúdenme a hacer el círculo. Bacira, te permiso. Sin tomárselo de la mano. Vamos a hacer una fila. Aquí. Una finita. Una finita. Ayúdenme a la finita. Aba, aba. Finita. Finita. Y vamos a... Cuando la canción suene, ustedes van a caminar, van a bailar. Yo les voy a hacer una demostración. Ustedes bailan a su manera. Y cuando la música pare, ustedes se quedan congelados. Si usted se quedó así, así se va a quedar hasta que la música vuelva a sonar. ¿Me entienden? Va. Y el que se mueva va a ir saliendo del juego. Si se termina la canción y todos ganan, vamos a pasar al siguiente juego. Le voy a poner la canción y vamos a hacer una prueba. Quien se mueva mejor... Al que está jugando ahorita, no. Después le da. Escucha lo que dice la canción. ¡Ey! 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 Pequeños, vamos a cantar, bailar, jugar. ¿Cómo vendiste la letra de esta canción cuando la música no suene congelado a ser real? Así que elige la cultura que más te guste y quédate muy quieto. Que te mueves, perdiste, te tienes que recordar. ¡Bailando! ¡Me sigue diciendo, en el momento, tú te estás cansando. Llegarte baila, baila y baila, baila y baila y baila. Que me das un poco y te te gana la tierra. ¡Baila y me quiera, me quiera, me quiera, me quiera. Le ve, te pueblo, me quiera, me quiera y me quiera. Ahí se quedaron unos más caminados todavía Ahí está El que baila mejor la canción, el que haga más ademano es el que va a ganar también Ajá, digámoslo así Ajá, y el que se mueva cuando haya congelado también pierde O sea que ir solo caminando tampoco vale Uno, dos, tres Vamos a cantar, bailar, jugar como vendiste la letra de esta canción cuando la música así que elige la postura que más te guste y quédate muy quieto si te mueves perdiste te tienes que olvidar vuelta eso vuelta otra vez creo que la de rojo la de rojo para la próxima juega vamos a ver ¡Atención! 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 ¡Eso! 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 ¡Ahhh! Vamos a ver... ¡Hola! 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 ¡Fue, jure, jure! ¿Qué me hacen aquí?, ¡Hola! ¡Lo estemos! ¡Hola! ¡ pacing bien! ¿Podra options ver también qué mueven? congelado vas a estar y si te vayas un poco desde la shackle a la chica mueve, 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 mueve mueve, mueve, mueve si no paras de ganar mueve, 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 mueve mueve, mueve las piernas si no paras de bailar ¡Congelado! Los tres se quedan congelados Muy bien, muy bien aplauso, aplauso ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos a la ganadora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien! ¿Cómo es su nombre? ¡Melissa! ¡Un aplauso para Melissa porque ganó! ¡Vamos el aplauso! ¡Eso! ¡Los niños que participaron! ¡Los tres! ¡Melissa! ¡Garren un sorbete! ¡Y los tres muchachitos! ¡Por ahí! ¡Es el premio! ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Le dieron sorbete? ¡Más! ¡Déle sorbete! Bueno, después de tomarnos el refrigerio y el sorbetillo, vamos a hacer otra dinámica. ¡La de la silla! ¿Quién se la puede? ¿Quién quiere jugar la dinámica de la silla? ¡Eso! ¿Cómo se llama la cumpleañera? ¡La cumpleañera! ¡La cumpleañera! ¡La cumpleañera! ¿Cómo se llama? ¡La cumpleañera! ¿Y todo el nombre es? ¡La cumpleañera! ¡Eso! ¡Le damos un premio también los que se acuerden del nombre de la niña! ¡Sí! ¡Ya pues! ¡Los voy a ver sorprendidos! ¿Para cuándo? ¿Por qué? Aquí está niña Antonella con Antonella, ve. Antonella es la princesita. El año pasado. El año pasado. ¡Vaya Antonella! Vea para acá. La voy a entrevistar. Jimena Antonella está cumpliendo un añito. Un añito. Y hace poquito estuvo con los primitos. ¿Por qué no están los primitos con ella ahorita? Ah, porque ahorita se fueron de la casa. Se fueron de viaje. Sí. Ya van a ir para acá. Tierra natal. Hubiera sido bonito estar aquí con ellos. Sí, hombre. No logramos la fiesta. No. Pero la van a ver ahí en los videos. Ahí está Jimena Antonella que se le cayó su... ¿Su qué? Su vejiga. Su vejiga. Ya la vamos a dar otra, mi amor. Ya vamos a dar otra. Ya vamos a recoger, mi amor. Mira. Y todavía no come sorbete. ¿Por qué no le da? No. No le da, mi. Mira que es malo. Es malo. Es malo. Es malo no comer. Ah. Las abuelas dicen que son alcahuetas. Niña Antonella quiere darle sorbete. ¿Qué pasa si es la niña con gobra de comer? Yo estoy, ¿no le da? ¿Nada? hehehe